En el principio creó la mujer los cielos y la tierra. Y la mujer dijo, sea la luz. Y los creó, macho y héroe. Pero aconteció que los dioses machos renegaron a su creadora y expulsaron de su mundo a las diosas hembras. Pero así fue que las diosas hembras huyeron hacia el sur y hallaron un valle en la tierra de la Patagonia. Y se reunieron todas alrededor del fuego sagrado. Otras dijeron, edifiquemos nuevos templos. Demos a luz nuevos dioses. Y la mujer dijo, he aquí las nuevas mujeres. Nada les hará desistir ahora de hacer todo lo que imaginan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!